Amigos, la noticia del arresto de seis personas vinculadas a la actual administración del gobernador Ricardo Rosselló ha estado en boca de todos en las últimas horas para reaccionar desde el punto de vista de la fortaleza, desde el partido no progresista recibimos al secretario de asuntos públicos de la fortaleza, Anthony Maceira, quien está con nosotros aquí nuevamente en Noticentro al amanecer esta mañana. Gracias por estar con nosotros Maceira. Y la gran pregunta es, ¿llegó el gobernador? ¿Está en Puerto Rico? Buenos días, antes que todos buenos días Jorge y quisiera corregir algo, ¿verdad? Yo no represento al partido no progresista, soy un funcionario oficial, el gobernador no ha llegado a Puerto Rico, está haciendo todo lo posible por poder llegar, ¿verdad? Durante el día de hoy en algún momento. ¿Dónde se encuentra el gobernador? La última vez que hablé con él estaba haciendo un vuelo de conexión, pero no conozco el gobernador. O sea que la escala probablemente está atrasada. Aparentemente le está haciendo maromas desde ayer y buscó unas conexiones desde donde estaba y debe, ¿verdad? Pues está dando una vuelta, pero ayer, perdóname, ahorita me dijo que estaba haciendo otro vuelo de conexión. Muy bien, o sea que hoy, por el momento, no hay ninguna comparecencia pública con el gobernador Ricardo Sello en agenda. No, pero como, ¿verdad? Con la transparencia que caracteriza al señor gobernador, una vez él esté, pues tendrá las reuniones que ya se han anunciado, pero igualmente le dará la cara al pueblo de Puerto Rico. Oiga, Gerandi, Maceira, ¿dónde está Gerandi? ¿Dónde está Ricardo Gerandi, el secretario de la Gobernación, luego de que surgió todos estos arrestos? Porque ayer no se vio en la conferencia de prensa en Fortaleza, tampoco se ha visto anunciando ningún nuevo pronunciamiento. El secretario de la Gobernación está actualmente en la Fortaleza, de hecho salgo de aquí a ir a una reunión de trabajo, porque según discutimos ayer, ¿verdad? Todo esto ocurre, pero ningún trabajo se vio interrumpido, los arrestos que fueron ayer, ninguno de ellos son funcionarios actuales, así que nuestra agenda continúa. El secretario de Gerandi ha estado atendiendo los asuntos de distintos frentes, hay un elemento público, ¿verdad? Que es el que está cubriendo este servidor, y hay un elemento interno del trabajo que hacemos, de mantener la continuidad, de hablar con esos jefes de agencia, de hablar con esos servidores públicos, que definitivamente esto fue un golpe fuerte ayer, y que sepan que el trabajo continúa. Ok, más allá de haberse pronunciado con lamentaciones de estos servidores públicos, que defraudaron al gobierno y que defraudaron al pueblo, ¿cuáles son las garras a tomar por parte de esta administración para que esto no vuelva a ocurrir? Porque sabemos que el gobernador simplemente lo que hizo fue firmar, lo que hizo fue que firmaran los jefes de agencia una carta, comprometiéndose de que no iban a cometer actos de corrupción, pero eso no ha servido de nada. Pues mira, Jorge, en primer lugar es seguir implementando distintas medidas que ya se han aprobado, seguir fortaleciendo la oficina del inspector general, seguir fortaleciendo esos acuerdos de colaboración, que según la propia fiscal federal, José Emilia dijo ayer, han resultado en ocasiones en trabajo en colaboración, y que inclusive en este caso en particular el Departamento de Justicia Estatal colaboró, implementar la orden ejecutiva del registro de cabilderos, que de hecho hubiese sido una herramienta adicional que hubiese podido ayudar a mitigar esto, porque todos los que vimos las acusaciones en el día de ayer, uno de los elementos era la utilización de cabilderos en contratos en los que estaba expresamente prohibido, pero otras medidas que también están sobre el tintero, como es la aprobación de la nueva ley de reforma de compras, que crea una junta de subastas independiente, que también hubiese ayudado a mitigar las alegaciones de ayer, donde según se desprende del indictment, la secretaria alegadamente presionó a empleados de confianza que adjudicaban el contrato. En la medida que tú tienes una junta separada, pues esa intervención no se puede dar. Pero definitivamente, Jorge, en la reunión que se tenga con el liderato legislativo y todo el liderato de la administración, se tienen que buscar qué medidas adicionales, qué garras adicionales podemos tener para combatir la corrupción en todos los frentes. Antonio Maceira, ¿la administración de Ricardo Rosselló es una administración corrupta? No. ¿La administración de Ricardo Rosselló es una administración homofóbica? No. ¿La administración de Ricardo Rosselló es una administración sexista? No. ¿El gobernador Ricardo Rosselló es sexista? No. ¿No es sexista? No es excesista y te contesté, claro, en cada uno de ellos, pero ahora darle contexto a mis contestaciones. La administración Rosselló ha sido la administración con más medidas de progreso en cuanto a la comunidad LGBTT, en cuanto a derechos de la mujer, impulsar lo que es la equidad salarial, impulsar lo que son los distintos derechos de la mujer, el gabinete con más mujeres en una administración. Así que más allá de lo que yo te puedo decir que no, el tracto de ejecutoria que está ahí para que el pueblo de Puerto Rico sea quien evalúe. Y le pregunto porque hoy nuevamente se han filtrado nuevas páginas del famoso chat de Telegram, donde el gobernador directamente, en un tuit que aparece en ese chat, de Melissa Mark Viverito, reclamando en ese tuit las posturas asumidas por el presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, el gobernador riposta diciendo, nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta prostituta en palabras callejeras. Cuatro letras. He visto... Empieza con P y termina con A y la gente sabe. Palabras escritas por el gobernador de Puerto Rico en el chat de Telegram. Bueno, he visto, ¿verdad?, lo que ha trascendido, pero tengo que discrepar de tu premisa, ¿verdad?, porque se está validando una información que se ha filtrado y que no hay manera de darle veracidad a esas páginas que han salido en el día de hoy. Pero ustedes aceptaron que ese chat en efecto existía y aceptaron desde Fortaleza que ese chat sí era un chat que habían creado distintos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, incluyendo al gobernador Rosselló. No, lo que... y creo que te refiero a las expresiones del compañero Yerandi, que había hablado de que existía un chat que era entre amigos, pero aquí estamos hablando del contenido de páginas que salen hoy, ¿verdad?, y tenemos que ser bien cuidadosos en que porque yo diga que X o Y chat existe, ahora cada vez que alguien se inventa y pueda sacar unas páginas tengamos, ¿verdad?, que darle veracidad a eso. Este servidor no tiene manera de darle veracidad al asunto y por lo menos de mi parte no estar emitiendo más comentarios al respecto. En ese mismo chat salen expresiones del gobernador, y vamos a ponerlo en contexto, supuestamente del gobernador Ricardo Rosselló, sobre un artículo del periódico El Nuevo Día, donde dice, Sobrino dice que los recortes impiden al gobierno cumplir con informes. El gobernador contesta a ese artículo, mis expresiones autorizadas, dos puntos, queridos miembros de la Junta, váyanse al mismo, ya ustedes saben el resto, sinceramente, R2. Ricardo. Me remito a las mismas expresiones, ¿verdad?, y aun cuando muchas personas y el pueblo de Puerto Rico en ocasiones pueda pensar en expresarse de esa manera, y en particular sobre asuntos como estos, la realidad es que no tengo manera de darle veracidad o de autenticar unos documentos que se filtran y que alegadamente son, ¿verdad?, pues de ahí a lo mejor habría que preguntarle a la persona que quien está filtrando esto, que si participaba de ese chat y en el momento en el que lo hacían no le molestaban, ¿verdad?, esos comentarios de ser ciertos porque este servidor no tiene manera de autenticarlo. En otras declaraciones sale Cristian Sobrino aparentemente divulgando información que hizo en una entrevista radial llamándole cinco gatas a una manifestación de un grupo de mujeres feministas y en esa misma información sale Ramón Rosario diciéndole si saludaste a tu gatita, refiriéndose a Nathalie Yarezco, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. A lo que él contestó, fo. Me remito a la expresión nuevamente, no tengo manera de autenticar esto. Este gobierno no es sexista. No es sexista. Este gobierno respeta a las mujeres. Eso es así. Este gobierno no es capaz de llamarle P y termina con la palabra A a una mujer. El gobernador es incapaz de llamarle con esa palabra a una mujer, en este caso a la concejal de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark Viverito. Este gobierno, ¿verdad? Como te digo, no tengo manera de autenticar lo que ha trascendido. Este gobierno lo que sí es capaz es de luchar por la equidad salarial de las mujeres, de crear el primer consejo de asuntos en la historia. El gobernador se hace respetar a una mujer de frente en público, pero se encarga de insultarla a través de chat como este. No. ¿Cuál es la respuesta entonces al pueblo de Puerto Rico sobre estas nuevas filtraciones que desde Fortaleza dijeron oficialmente que sí, que en efecto era un chat de funcionarios del gobierno de Puerto Rico en el que miembros del gobierno de Puerto Rico en efecto participaban de este chat? Según dije anteriormente, las expresiones son que la Fortaleza no ha autenticado el contenido de lo que se ha filtrado hoy y que no porque en algún momento alguien haya dicho que podía haber un chat de amigos en el que están estas personas. Quiere decir que cada vez que salga algo que puede ser inventado, que puede ser montado, vamos a estarle dando validez a eso. Y que este servidor que está frente a Jorge El Pío ahora mismo, que está frente al pueblo de Puerto Rico, no tiene maneras de autenticarlo y que aunque me preguntes todas las veces que me quieras preguntar, no tengo más comentarios al respecto. Ok, perfecto. En este mismo chat surgió unas supuestas vacaciones planificadas del gobernador en conjunto al secretario de Estado Luis Rivera Marín para que se quedara como gobernadora interina Wanda Vásquez y darle por el cocote al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, en ese entonces es lo que sale a relucir en el chat. Ayer Tomás Rivera Chatz le contestó a usted y le contestó al resto de los miembros del chat diciendo que la patria no se hace chateando, que la patria se hace trabajando. ¿Qué usted tiene que contestarle al presidente del Senado? Que la realidad es que la patria se hace trabajando y la patria se hace trabajando como hemos venido trabajando en colaboración con la Cámara, con el Senado, con la Comisionada Reciente por los pasados dos años y que es precisamente por tener ese principio claro de que la patria se hace trabajando, que hoy tenemos mejores números de desempleo, que hoy las carreteras están mejores que lo que estaban hace dos años atrás, que hemos podido adelantar la reconstrucción de Puerto Rico y que luego de esas expresiones que él hizo estaba este servidor precisamente en el Capitolio para mantener y trabajar con la continuidad de la transformación y lo que necesita nuestra patria puertorriqueña. En las pasadas 24 horas dejó de chatear menos y ya buscó en la historia quién fue Yamil Curi. En el día de ayer, pues, el asunto de Noti1, en el momento que me preguntan con todo lo que estaba sucediendo, no hice esa conexión con quién era. ¿Desconoce usted quién fue Yamil Curi? No. ¿Sabe usted qué hizo Yamil Curi? Sé lo que hizo y sé por lo que tuvo que pagar. Y espero que igualmente cualquier otro funcionario que se pueda desviar y particularmente esos que atentan contra las cosas más vulnerables, ¿verdad? Más sensitivas, como lo es la educación, como lo es la salud, pues, tengan que pagar todas las consecuencias y que las paguen bien carajoles. ¿Sabe usted quién pudo haber filtrado todas estas conversaciones del chat de Telegram? Bueno, me tengo que remitir nuevamente a esto. Yo te puedo hablar de parte de este servidor, que no tengo manera de autenticarlo, ¿verdad? Inclusive si se ven las fechas de esto, estos son fechas en las que... ¿Pudo haber sido Raúl Maldonado, hijo? Desconozco. ¿Pudo haber sido Raúl Maldonado, padre, el exsecretario de Hacienda? Desconozco. ¿Pudo haber sido alguno de estos dos miembros? Y le pregunto porque en parte del chat aparece el backup en una fecha del 20 de enero, justo la fecha en que explotó el revolú del Departamento de Hacienda con la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, haciendo unas declaraciones que llevó a Fortaleza y que allí no le hicieron caso. Pues, yo creo que le pueden preguntar a estos dos individuos si ellos estaban ahí. Pertenecían. Yo te puedo hablar por Antonio Maceira y yo te puedo garantizar que Antonio Maceira no ha filtrado nada y que Antonio Maceira no tiene manera de autenticar. En ese mismo chat que ya Fortaleza dijo que en efecto existió, ¿estaba Raúl Maldonado como secretario de Hacienda? Vuelvo y repito. ¿Estaba en ese chat Raúl Maldonado? Desconozco. ¿Usted está en este chat? No. ¿Raúl Maldonado no estaba en ese chat? Sí, yo no estaba en el chat, no tengo manera de autenticarlo y repito, Jorge. Y yo sé que tienes un trabajo que hacer, pero me puedes preguntar todas las veces que quieras y mi contestación sigue siendo la misma porque yo te tengo que contestar basado en la información que tengo. Yo tratar de darte una contestación porque dar bien contigo sería irresponsable cuando yo no tengo la información, yo no estoy ahí con la fecha que tú hablas, yo estaba acabando de entrar en este panorama. ¿Por qué la secretaria del Departamento de Justicia guardó tanto silencio cuando ayer ella en efecto fungía como gobernadora interina y ni tan siquiera participó en la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal cuando hay una colaboración entre el Departamento de Justicia local y la Fiscalía Federal? Esa pregunta la contestó la Fiscal Federal en la conferencia de prensa ayer. Ella lo que dijo es ¿por qué tiene que estar aquí? Exacto, esa es la contestación. No hay una colaboración entre ambas ramas. Y según dijo la propia Fiscal Federal, definitivamente hay una colaboración. Pero esa era una conferencia de prensa de ellos y ellos decidían quiénes asistían y quiénes no asistían. Y la propia Rosa Emilia, que es la que en mejor posición estaba para poder contestar, pues está ahí. ¿Realmente existe la intención en el Departamento de Justicia local de ir detrás de los vándalos que defraudan al pueblo de Puerto Rico? Pues definitivamente, Jorge. Y vuelvo, más que lo que yo te puedo decir aquí es lo que demuestran los actos. Y recientemente se han visto casos donde ya se han estado haciendo acusaciones, como es el caso de la pasada directora de ACCEF, como es el caso del pasado administrador de Servicios Generales, exfuncionarios de esta propia administración, que surgieron precisamente de referidos del Departamento de Justicia Estatal en colaboración con las entidades federales, Jorge. Se ha hecho, se seguirá haciendo. Lo que sí tenemos que hacer es que redoblar esfuerzo y identificar aquellas áreas en donde podamos apretar las tuercas para poder combatir la corrupción en todos los frentes. La corrupción no es que no le hace bien a la administración, es que no le hace bien al pueblo de Puerto Rico. Y tenemos que todos batallarlo. Ya nos vamos, pero su lealtad sigue siendo en que el gobernador Ricardo Rosselló no es sexista, no es corrupto y no es homofóbico. O sea, sí, Jorge. Y los miembros que estaban en este chat tampoco. Yo no puedo hablar, ¿verdad? Por el gobernador puede hablar, pero por el resto no. Yo puedo hablar basado en lo que es la ejecutoria del gobernador y la ejecutoria del gobernador demuestra lo contrario y fundamenta mis contestaciones. Gracias, Antonio Macero, por haber estado con nosotros aquí en Noticientro del Amanecer. Y ya ustedes saben, amigos, tal parece, la escala del gobernador Ricardo Rosselló anda atrasada y, como ya ha dicho Marceira, no ha llegado a Puerto Rico. Así que estaremos pendientes también a sus declaraciones porque hay más preguntas que respuestas. Y difíciles no son las preguntas, difíciles son las respuestas. Gracias.